¿Qué es el programa El Jarabe? 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 Vamos a ver al senador Wilton Guerrero desde la provincia de Peravia. El senador Wilton Guerrero se refirió a este conflicto entre la procuraduría y la policía y él considera que las deficiencias están en los dos lados. Lo que el procurador le ha indicado a la policía de que carece, también el Ministerio Público carece de eso. Si la policía carece de profesionalidad en las investigaciones, el Ministerio Público también carece de profesionalidad. Porque el Ministerio Público no tiene un cuerpo de investigadores que se hayan adiestrado, que se hayan entrenado, que se hayan preparado para esos fines. Hay carencia de investigadores del Ministerio Público en todo el país, de profesionales de la investigación. La policía carece de profesionalidad en las investigaciones Entonces el procurador habló, la policía se defiende y ahora dicen que lo van a sentar. En definitiva, yo creo que si, como político quizás al procurador le toca más. Porque el jefe de la policía y las Fuerzas Armadas no son deliberantes. Entonces, se supone que el Ministerio Público podría ser más, o visto desde el contexto político, pertenece a un partido político que ha estado gobernando en los últimos 12 años, el Partido de la Liberación Dominicana, y que es quien ha dispuesto, por ejemplo, un exiguo incremento ahora vergonzoso, una cosita, al presupuesto, a los salarios de los policías en el país. Uno ve esta discusión hasta cierto punto, porque la policía sale a defenderse, pero ¿de qué se va a defender la policía? Si a fin de cuentas, quizás se puede defender en la parte de la delincuencia interna, pero eso también es consecuencia de un proceso de reforma que nunca se hizo. El jefe de la policía, cuando dio ese discurso, decía de cuántos policías había sacado. La policía está permanentemente en purga. Entonces, es que la gente cuando se hace mucho, el que toma muchos purgantes se enflaquece, Marino. Nadie puede vivir con un purgante semanal. Así mismo son los cuerpos. Si la policía es un cuerpo, ese cuerpo todo el tiempo vive que lo están purgando. ¿Tú has escuchado qué dicen? Hay una purga en la policía. Ese cuerpo no se sostiene, porque un cuerpo así se debiliza. Es un cuerpo flácido, un cuerpo que no va para ningún lado. Tú le das un purgante o dos al año, pero todos los meses a ese cuerpo hay que estarle... Entonces, es un problema del cuerpo. Ahí debe haber un problema más grande que probablemente estinarlo de estómago. Si fuera un cuerpo la policía, si usted hace la comparación. Yo pienso que entre el Ministerio Público y la Policía, si hay uno responsable de lo que es la política de la seguridad ciudadana, el Ministerio Público tiene mucho más responsabilidad que la policía. La policía es un auxiliar de la justicia. Si hay un delito, ¿dónde se ponen las jerellas en el Ministerio Público? ¿Dónde se gestionan las órdenes de detención, las órdenes de allanamiento? ¿Dónde se busca la prueba en el Ministerio Público? ¿Qué es la policía? El instrumento armado, el aparato represivo que necesita acompañar al Ministerio Público. Porque un fiscal llega a hacer un allanamiento en un sitio, si va sin policía, lo linchan. Pero, ¿quién es el responsable de llevar esa operación? El Ministerio Público. ¿Quién es el garante de la integridad y de los derechos ciudadanos? El Ministerio Público. Y la policía, su auxiliar. Entonces, cuando yo veo que el Ministerio Público le quiere echar a la policía, el muerto, realmente a uno le hace pensar que no es verdad que aquí se va a resolver el problema de la violencia, la delincuencia y la inseguridad ciudadana. El jefe de la policía, si va a reunirse con el presidente, con el ministro del Interior, con el ministro de la Defensa, bueno, para hablar tiene que pedir permiso. ¿Por qué él no está al mismo nivel que el ministro del Interior, jerárquicamente? Entonces, cuando se dice que un policía que gana 6 mil pesos mensuales, 6 o 7 mil pesos mensuales, 8 mil pesos, ese policía es un inepto, un falto de ética, yo creo que no se está haciendo justo porque con 6 mil, con 7 mil pesos mensuales usted no puede conseguir a un tipo formado, técnico, ético, porque ¿quién con esas condiciones va a ir a trabajar por 6 o 7 mil pesos en la policía? Entonces, yo creo que lejos de echarle la responsabilidad a la policía de lo que pasa, hay que emigrar la viga en los ojos del gobierno completo y de todos los responsables de la política de seguridad ciudadana. Vamos a una pausa y estamos con ustedes de regreso. Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa El Jarabe. Señor Zapete, un grupo de mujeres denuncian que son maltratadas, ¿tuviste eso? Maltratadas y falta de servicio en la maternidad de la Altagracia. La maternidad de la Altagracia es una de las dos principales, junto con la de los Minas, una de las dos principales de las maternidades del país. A mí en realidad me extraña un poco todo esto, porque es que es demasiado tránsito, estamos hablando de 100 mujeres casi al día, se pueden hacer hasta 100 partos. Yo muchas veces he conversado tanto con la dirección de la maternidad de la Altagracia como de la maternidad San Lorenzo de los Minas. Puede que, parece ser, porque es inusual esta denuncia, que se están presentando algunas situaciones. Tendrían que echar una revisión, una mirada al personal que atienden a las embarazadas. Porque vamos a ver lo que ellas dicen. ...por un sangrado. Tengo como una hora y pico, casi dos horas, y no me atiende. Y tienen mujer y ahí tampoco le hacen caso. Yo estoy aquí desde las 12 del día, con una niña de 15 años, para hacerle un legrado, y esta es la hora que la tienen allá, en la sala de legrado, y no la atienden con hambre, la niña. Bueno, sería bueno que, como dice Edith, que echen un vistazo por ahí, por la maternidad, para ver qué está pasando. Uno también sabe que los recursos no son infinitos en estos centros, y que la demanda es muy por encima de la capacidad de oferta que tienen esos hospitales, ese tipo de centro. Es donde va la gente más pobre, más necesitada. Llegan muchachitas adolescentes que nunca en su vida se han hecho una revisión médica, por ejemplo. Yo estaba viendo una muchachita muy delgadita, así que casi como que tú la ves, y es una niña, tiene un bebé. Y yo le digo, ay, tú con ese bebé de 13 años, porque hay niñas de 13 años que tú le ves, que se ven adultas. Son desarrolladas físicamente. Sí, pero esta es una cosita, una cosita chiquita, que tú le ves que tú dices, ¿dónde le cabe el niño? O sea, y me dijo, ay, pero eso no es nada. En mi habitación había una que iba a cumplir los 12, tenía 11. Entonces, en esa maternidad llegan casos de ese género, de niñas de 12, 13, 11 años incluso. Recuerdo que nos hablaban de dos partos el año pasado. Es un drama la situación de los embarazos aquí. Entonces llegan apuradas. ¿Tú sabes lo que son 100 partos diarios? Es una situación sumamente. Y bueno, los niveles, los indicadores de desarrollo de una sociedad. Se mide también por eso. Tienen que ver fundamentalmente eso. Entonces, los que son la mortalidad materna, la mortalidad infantil, todo ese tipo de circunstancias que rodea el nacimiento, las condiciones en que la gente pare, la cantidad de personas nacidas vivas, todo ese tipo de cosas. Pero nosotros sabemos que esas no son algunas veces las prioridades de nuestras autoridades. El tiempo se acabó para este programa, Febles. Gracias. 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 Gracias.